El número de trabajadoras que abandonan su empleo por discriminación o acoso repuntó durante la pandemia de COVID-19. En el primer trimestre de este año, 16.9 mil mujeres desertaron a su empleo de acuerdo con cifras del INEGI. De acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, la cifra de 16.9 mil trabajadoras que desertaron de su empleo por discriminación o acoso fue 54.6% superior a los 10.9 mil casos reportados un año antes, cuando aún no se registraban los primeros visos de la crisis sanitaria. Además, se trató de la cifra más alta de mujeres que decidieron salir de su trabajo por esa causa en los últimos 13 años. La cifra es 78.4% mayor a la de los 9.5 mil hombres que abandonaron su puesto por discriminación y acoso, además de que entre las causas de deserción laboral femenil fue la única en la que hubo crecimiento anual.